Progresión geométrica Vamos a empezar con una facilita Una progresión geométrica es aquella en la que se multiplica cada término por el mismo número, al que se le llama razón Por ejemplo, aquí la razón es 2 El primer término es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 Bla, 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 bla Ojo, cuidado, el número no tiene por qué ser mayor que 1 Puede ser por 1 medio, te quedaría 1 medio Por 1 medio, 1 cuarto Por 1 medio, 1 octavo Por 1 medio, 1 dieciséisavo Por 1 medio, 1 treinta y dosavo ¿Vale? El primer término de esta es 1 Y la razón es siempre la división entre un término y el anterior 2 entre 1, 2 4 entre 2, 2 8 entre 4, 2 El término general de una progresión geométrica es El primer término por la razón elevado a n-1 ¿Vale? Entonces, en este caso sería A n sería 1 por 2 elevado a n-1 O directamente 2 elevado a n-1 ¿Cómo calculo el término 10? A elevado a 10 sería 1 por 2 elevado a 9 Que es 512 Y aquí El término general sería 1 por 1 medio elevado a n-1 ¿Vale? n-1 Porque el término 1 es el primero Se multiplica una vez menos Pues ya el primer término te lo dan Típico problema de progresión geométrica Tengo Tres bacterias Pasada Una hora Tengo 12 ¿Cuántas tendré Al cabo de Siete horas? Pues ya te lo digo yo El tamaño suficiente Como para que ocupe la superficie de Estados Unidos Y no salga de ahí Tú cuando ve una película de virus Tú siempre ves Espérate La pisilla Que es Florida Estados Unidos Tú ves el mapa de Estados Unidos Se ha escapado un virus No sé qué Se va a extender En 48 horas Todos estaremos muertos Se va viendo Primera hora Segunda hora Se van viendo más puntos Tercera hora Cuarta hora Quinta hora Se llena todo Pero el resto del mundo Que le den por culo O sea No pasa nada Aquí es Estados Unidos Nada más Los zombies Estados Unidos No se extiende ¿Para qué se va a extender? Si no existe otra cosa En serio Tío Son así Entonces El primer término De esta progresión Sabemos que es 3 Y el segundo término Cuando pasa de una hora Es 12 ¿Cuál es la razón? Muy bien La razón es Un término Dividido El anterior Sería 12 entre 3 4 El término El término general Sería A1 Que es 3 Por 4 Elevado a N-1 Y a las 7 horas Habría N-1 7 3 Por 4 Elevado a 6 12.288 Que basta